Hola mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube Mixed All con Diany. Hoy les traigo el top 5 de tiktokers más polémicos y arrancamos con el número 5. Alex Kaza, este chico es conocido por hacer vídeos de comedia con su madre, pero como muchos conocen mantuvo una relación con Brianda de Yanara. Bri estuvo involucrada con Orson o por lo menos se le chipió mucho en tiktok. Orson Padilla es parte del team privé y amigo de Naim Darrechi y aquí es donde comienza la polémica. Alex Kaza contactó a Orson Padilla para una supuesta colaboración que los fans de privé y Naim se tomaron como un intento de ganar fama ya que Orson es el ex de su ex. Por lo tanto empezaron las indirectas en Twitter y aquí les dejo algunos de los tuits que se dedicaron Naim y Alex. Eso es por no hablar de este comentario que hizo ayer en el vídeo de una fan sobre Brianda. Besitos Alex. En el número 4 tenemos a Kuno. Aunque sé que para muchos este sería el más polémico, es solo un chico de 20 años que ha cometido errores. Pero bueno, hablemos un poquito de las polémicas en las que ha estado. Como muchos saben, Kuno se hizo famoso por la caminata, pero luego de esto empezó a recibir mucho hate debido a varios errores que cometió, entre ellos asistir a la fiesta de su mejor amiga Domelipa en medio de una pandemia y luego decir que iba a cobrar el saludo. Por esto el fandom se enojó y lo canceló, tanto así que si sus famosos hashtag dejemos de seguir a Kuno y perdió millones de seguidores en poco tiempo. Y como si esto fuera poco tuvo un problema con el team Ken y con su amiga Jimena, pero vale aclarar que ya dijo en un en vivo que ya todo estaba bien y que habían aclarado las cosas por privado. Pero bueno, ya todo eso está quedando atrás y él está intentando cambiar. Recuerden, solo es un chico de 20 años que ha cometido errores. Sepan perdonar. En el número 3 tenemos a Domelipa. A esta chica le cae mucho hate por las relaciones que ha tenido. Pero bueno, de eso estaremos hablando más adelante. La mayor polémica en la que ha estado fue por la fiesta de cumpleaños que hizo en medio de una pandemia mundial. El fandom estuvo muy enojado con todos los tiktokers y todos fueron cancelados de tal manera que todos empezaron a perder seguidores y tuvieron que silenciar los comentarios por tantos hate. En el número 2 tenemos a Nadinda Rechi. Debo decir que me considero fan de privé, pero hay que ser realista y es un chico que ha crecido con bastante polémica. Ya lo vieron que lo mencioné en el número 5 con Alex. Este es Ángela Mármol, su ex, con quien tuvo una ruptura bastante polémica y de la cual no voy a hablar porque es un tema que está pendiente a juicio. Mejor hablemos de su polémica más reciente que tiene que ver con esta chica llamada Lucía Bellido. Esta chica y otro tiktoker español llamado Kappa hicieron un live en conjunto en el que se la pasaron hablando y criticando a Nain. Luego de esto, Nain entró a un directo de esta chica y le empezó a donar regalos. Le donó 200 euros en regalo. Esta chica se pasó todo el live diciéndole que parara, que parara, que se fuera del live. Realmente, en mi opinión, si hubiese querido que se fuera del live, lo hubiese bloqueado. Si no quieres que alguien vea tus directos o que alguien te siga o que alguien te moleste, lo bloqueas y punto. No hay necesidad de llegar al punto en que llegó que después estuvo varios días mal haciendo videos llorando porque dice que no le gusta que le donen dinero. Entonces, los fans la cancelaron. Los fans de Nain le empezaron a tirar hate y realmente todo esto se pudiera haber evitado si ella lo cancela o lo bloquea y listo. Bueno, por último decir que están todos los fans de Privé esperando que Nain pueda regresar a México, pero hasta que no se sepa qué pasa en el juicio, no podrá. En el número uno tenemos a Kevlex, que es probablemente una de las personas que más se está hablando ahora mismo en TikTok, debido a que todos quedaron sorprendidos al ver el dúo que le hizo a su ex Domelipa, con quien tuvo una relación que ya terminó hace aproximadamente un año. Domelipa está ahora mismo con Rodrigo Contreras y Kevlex estaba saliendo con Fernanda. Por esto la sorpresa de todos cuando Kev le hizo el dúo a Dome. Nadie se lo creía, bueno, yo misma no me lo creía. Igual esta polémica Rodolipa vs Kevlipa viene desde que Kev estaba con Dome y Dome era amiga de Rod. Aquí les dejo el famoso dúo que Kev le hizo a Rod en aquel entonces. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Qué le dirías? ¿Qué la voy a extrañar? Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse.